El renacuajo paseador Rafael Pombo El hijo de rana Rinrin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo con pantalón corto, corbata, a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ¡Muchacho, no salgas! le grita mamá, pero él le hace un gesto y horondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo ¡Amigo! ¡Venga usted conmigo! ¡Visitemos juntos a Doña Ratona! ¡Y habrá francachela y habrá comilona! A poco llegaron y avanza ratón estira el cuello, coge el aldabón da dos o tres golpes pregunta ¿Quién es? Yo, Doña Ratona beso a usted los pies ¿Está usted en casa? Sí señor, sí estoy y celebro mucho ver a ustedes hoy estaba en mi oficio hilando algodón pero eso no importa bienvenidos son Se hicieron la venia se dieron la mano y dice Ratico que es más veterana Mi amigo el de verde rabia de calor démele cerveza hágame el favor y en tanto que el pillo consume la jarra mandó la señora a traer la guitarra y a Renacuajito le pide que cante versitos alegres tonada elegante ¡Ay de mil amores! lo hiciera señora pero es imposible darle gusto ahora que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa lo siento infinito responde tía rata aflójese un poco chaleco y corbata y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular mas estando en esta brillante función de baile y cerveza guitarra y canción la gata y sus gatos salvan el umbral y vuelve hacia aquello el juicio final doña gata vieja trinchó por la oreja al niño ratico maullándole ¡Hola! y los niños gatos a la vieja rata uno por la pata y otro por la cola don Renacuajito mirando este asalto tomó su sombrero dio un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices se fue dando a todos ¡noches muy felices! y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero rascó la camisa se coló en la boca de un pato dragón y este se lo embucha de un solo estirón y así concluyeron uno, dos y tres ratón y ratona y el rana después los gatos comieron y el pato cenó y mamá ranita solita quedó Los maderos de San Juan José Asunción Silva Acerrín, acerrán los maderos de San Juan piden queso, piden pan los de Roque al Fandoque los de Rique al Feñique los de Triqui, Triqui, Tran y en las rodillas duras y firmes de la abuela con movimiento rítmico se balancea el niño y ambos agitados y trémulos están la abuela se sonríe con magistral cariño mas cruza por su espíritu como un temor extraño por lo que en lo futuro de angustia y desengaño los días ignorados del nieto guardarán Los maderos de San Juan piden queso, piden pan Triqui, 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 Tran esas arrugas hondas recuerdan una historia de sufrimientos largos y silenciosa angustia y sus cabellos blancos como la nieve están de un gran dolor el sello marcó la frente mustia y son sus ojos turbios espejos que empañaron los años y que a tiempos las formas reflejaron de cosas y de seres que nunca volverán Los de Roque Alfandoque Triqui, 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 Tran Mañana cuando duerma la anciana yerta y muda lejos del mundo vivo bajo la oscura tierra donde otros en la sombra desde hace tiempo están del nieto a la memoria con grande son que encierra todo el poema triste de la remota infancia cruzando por las sombras del tiempo y la distancia de aquella voz querida las notas vibrarán Los de Rique Alfengique Riqui, Triqui, Triqui, Tran Y en tanto en las rodillas cansadas de la abuela con movimiento rítmico se balancea el niño y ambos conmovidos y trémulos están la abuela se sonríe con maternal cariño mas cruza por su espíritu como un temor extraño por lo que en el futuro de angustia y desengaño los días ignorados del nieto guardarán guardarán Acerrín Acerrán Los maderos de San Juan piden queso piden pan Los de Roque Alfandoque Los de Rique Alfengique Triqui, Triqui Triqui, Tran Triqui, Triqui, Tran El pescador de estrellas Hernando García Mejía Dame un anzuelo, papá que voy a pescar estrellas ¿A pescar estrellas, dices? Deja de hablar fantasías Nada de eso, papá Dame un anzuelo y verás como muy pronto tendrás prueba de estrellas aquí ¿Y en dónde están las estrellas que quieres ir a pescar? Pues supongo no serán las mismas que ahora están brillando arriba en el cielo Pues son las mismas, papá ¿Y entonces cómo podrás? Lanzo al arroyo el anzuelo ¿Al arroyo? ¡No me digas! ¿Desde cuándo en el arroyo hay estrellas, pequeñuelo? Pues yo no sé desde cuándo pero el hecho es que hay y muchas Dame un anzuelo, papá Iba tocando mi flauta Juan Ramón Jiménez Iba tocando mi flauta a lo largo de la orilla y la orilla era un reguero de amarillas margaritas El campo cristaleaba tras el temblor de la brisa Para escucharme mejor el agua se detenía Notas van y notas vienen La tarde fragante y lírica Iba a compás de mi música dorando sus fantasías Y a mi alrededor volaba en el agua y en la brisa un enjambre doble de mariposas amarillas La ladera era de miel de oro encendido la viña de oro vago el raso leve del jaral de flores níveas Allá donde el claro arroyo da en el río se entreabría un ocaso de esplendores sobre el agua vespertina Mi flauta con sol lloraba a lo largo de la orilla Atrás quedaba un reguero de amarillas margaritas En agosto Julio Flores Daba cuerda a su cometa Jorjito junto al papá Raudo Eolo aquí y allá sacudía el ala inquieta El sangriento sol moría en el ancho firmamento Mientras más soplaba el viento más la cometa subía una nube de ágil vuelo de la cometa veló y al punto el niño exclamó Papacito se entró al cielo Patito Feo Era una preciosa mañana de verano en el estanque Todos los animales que allí vivían se sentían felices bajo el cálido sol En especial una pata que de un momento a otro esperaba que sus patitos vinieran al mundo Hace un día maravilloso Pensaba la pata mientras reposaba sobre los huevos para darles calor Sería ideal que hoy nacieran mis hijitos Estoy deseando verlos porque seguro que serán los más bonitos del mundo Y parece que se cumplieron sus deseos porque a media tarde cuando todo el campo estaba en silencio se oyeron unos crujidos que despertaron a la futura madre Sí había llegado la hora Los cascarones comenzaron a romperse y muy despacio fueron asomando una a una las cabecitas de los paticos Pero qué preciosos son hijos míos exclamó la orgullosa madre Así de lindos me los había imaginado Solo faltaba un patico por salir Se ve que no era tan hábil y le costaba romper el cascarón con su pequeño pico Al final también él consiguió estirar el cuello y asomar su enorme cabeza fuera del cascarón Mami Mami Dijo el extraño patico con voz chillona La pata cuando le vio se quedó espantada No era un patito amarillo y regordete como los demás sino un pato grande gordo y negro que no se parecía en nada a sus hermanos Mami Tú no puedes ser mi hijo ¿De dónde habrá salido una cosa tan fea? Le increpó Vete de aquí Impostor Cuacuac Y el pobre patito con la cabeza agacha se alejó del estanque mientras de fondo oía las risas de sus hermanos burlándose de él Durante días el patito feo deambuló de un lado para otro sin saber a dónde ir Todos los animales con los que se iba encontrando le rechazaban y nadie quería ser su amigo Un día llegó a una granja y se encontró con una mujer que estaba barriendo el establo El patito pensó que allí podría encontrar cobijo aunque fuera durante una temporada Señora Dijo con voz trémula ¿Sería posible quedarme aquí unos días? Necesito comida y un techo bajo el que vivir La mujer le miró de reojo y aceptó Así que durante un tiempo al pequeño pato no le faltó nada A decir verdad siempre tenía mucha comida a su disposición Todo parecía ir sobre ruedas hasta que un día escuchó a la mujer decirle a su marido ¿Has visto cómo ha engordado ese pato? Ya está bastante grande y lustroso Creo que ha llegado la hora de que nos lo comamos El patito se llevó tal susto que salió corriendo Atravesó el cercado de madera y se alejó de la granja Durante 15 días y 15 noches vagó por el campo y comió lo poco que pudo encontrar Ya no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse Nadie le quería y se sentía muy desdichado Pero un día su suerte cambió Llegó por casualidad a una laguna de aguas cristalinas y allí deslizándose sobre la superficie vio una familia de preciosos cisnes Unos eran blancos otros negros pero todos esbeltos y majestuosos Nunca antes había visto animales tan bellos Un poco avergonzado alzó la voz y les dijo Hola ¿Puedo darme un chapuzón en su laguna? Llevo días caminando y necesito refrescarme un poco Claro que sí Aquí eres bienvenido Eres uno de los nuestros Dijo uno que parecía ser el más anciano ¿Uno de los suyos? No entiendo Sí Uno de los nuestros ¿Acaso no conoces tu propio aspecto? Agáchate y mírate en el agua Hoy está tan cristalina que parece un espejo Y así hizo el patito Se inclinó sobre la orilla y no se lo podía creer Lo que vio le dejó boquiabierto Ya no era un pato gordo y chato sino que en los últimos días se había transformado en un hermoso cisne negro de largo cuello y bello plumaje Su corazón saltaba de alegría Nunca había vivido un momento tan mágico Comprendió que nunca había sido un patito feo sino que había nacido cisne y ahora lucía en todo su esplendor Y feliz muy feliz el patito que era cisne se metió en la laguna y compartió el paseo con aquellos que le querían de verdad Era un niño que soñaba Antonio Machado Era un niño que soñaba un caballo de cartón Abrió los ojos el niño y el caballito no vio Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por lacrín lo cogía Ahora no te escaparás Apenas lo hubo cogido El niño se despertó Tenía el puño cerrado El caballito voló Quedó el niño muy serio Pensando que no es verdad Un caballito soñado y ya no volvió a soñar Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía ¿Tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba Todo es soñar El caballito soñado y el caballito de verdad Y cuando vino la muerte el viejo a su corazón preguntaba ¿Tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Esto dijo el pollo Chiras Víctor Eduardo Caro Esto dijo el pollo Chiras cuando lo iban a matar De ese breve mi señora ponga el agua a calentar Un carbón eche a la estufa y no deje de soplar que nos va cogiendo el día el señor viene a almorzar Pero escúcheme una cosa que le quiero suplicar El pescuezo no me tuerza Como lo hace Trinidad Hay mil medios más humanos de dormir a un animal y de hacer que dure el sueño por toda la eternidad Cumpla pues Buena señora Mi postre era voluntad Y despácheme prontito sin dolor y sin crueldad La señora que era dama de extremada caridad se quedó muy confundida al oír lo dicho atrás Estudió el asunto a fondo Consultó una autoridad Se leyó varios volúmenes en inglés y en alemán Compró frascos ingredientes un termómetro un compás dos jeringas hipodérmicas y no sé qué cosas más Y ensayos y experiencias en tubitos de cristal Y en lecturas y consultas todo el tiempo se le va Mientras tanto el pollo Chiras canta alegre en el corral ¡Va a ser breve mi señora! Ponga el agua a calentar ¡Aaah! 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 Ya llegó el gran día que tanto me soñé Por fin iré de paseo a conocer el mar No pude dormir anoche Tanta era mi emoción ¿Cómo será la playa? Ya quiero estar ahí Salimos en la aurora a la terminal Con mis dos hermanitos y papá y mamá El autobús emprendió el viaje y la ciudad se fue alejando por la empinada carretera Hacia la cordillera Ya llegó el gran día que tanto me soñé Por fin iré de paseo a conocer el mar No pude dormir anoche Tanta era mi emoción ¿Cómo será la playa? Ya quiero estar allí Salimos en la aurora a la terminal Con mis dos hermanitos y papá y mamá El autobús emprendió el viaje y la ciudad se fue alejando por la empinada carretera Hacia la cordillera Pasamos por potreros con vaquitas Y atravesamos pueblos muy bonitos De pronto comencé a tener frío y a sentir un enorme apetito Mi mamá tan desmerada nos llevaba un rico fiambre huevos duros y tamales con juguitos de cajita Mientras entre curva y curva el bus ya iba embajada a la llanura costera Mi sueño se acercaba Como estaba algo cansada Yo me fui quedando adormilada Al ratico abrí los ojos mi papá me despertó y lo vi lo vi lo vi Una franja azul que se juntaba con el cielo Qué belleza Qué grandeza Qué gloriosa inmensidad El sol ya se escondía entre las olas Las gaviotas volaban en la brisa de la tarde Y pasamos cinco días revolcándonos en las olas coleccionando conchitas y haciendo castillos de arena Comimos pescado frito patacones y arroz con coco y perseguimos cangrejos que corran como locos Qué paseo tan bacano Yo nunca jamás podré olvidarlo ya por fin cumplí mi sueño y algo en mí se transformó Ahora soy cumbia mera y el mar me enseñó a bailar llevo el ritmo en mis caderas la música que me encantar ¡Wepa hey! 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 ¡Hola papi! ¿Qué haces? ¡Hola mi amor! ¡Viendo estos viejos álbumes de fotografías que encontré en el escaparate de la abuela Mercedes! ¡Qué palabra más rara papi! Es... esca... escarapate No mi amor escaparate escaparate ¡Ah! Esca-pa-rate Eso así es ¿Y qué es un escaparate? Mira mi amor las casas de antes no tenían clóset como la nuestra y las personas tenían que guardar sus cosas en algún lugar. Por eso usaban unos muebles grandes con puertas, estantes y perchas para colgar la ropa, y cajones para sus objetos personales. Y el escaparate de la abuela Merceditas era el más especial de todos. Cuéntame papi, cuéntame. Solo ella tenía la llave y no le gustaba que nadie se asomara a ver lo que había allí. Sin embargo, a veces me pedía que le ayudara a buscar algo o a pasarle sus vestidos recién planchados. Y te cuento mi amor, que era como entrar a un mundo mágico. ¿Mágico? ¿Por qué papi? Esta historia me está gustando mucho. Tendrías que haber visto el cajón de sus perfumes y joyas, que guardaba en unos cofrecitos adornados con incrustaciones de nácar. El cajón de los misales y las cartas de amor que recibía del abuelo cuando estaban de novios. El cajón de los álbumes y las cartas del tuti y la canasta que jugaba por las tardes con sus amigas. Los frascos de almendras y las latas de galleticas danesas que nos regalaba a tus tíos y a mí cuando nos portábamos bien. Pero lo mejor de todo era un cajoncito secreto que solo ella sabía abrir. En él, dentro de una cajita metálica, estaban los billetes de un peso que nos daba los domingos a la salida de la visa para comprar los mangos biches y los corosos que Celia, la frutera del barrio, llevaba en una jofaina en su cabeza. ¡Ay papi, qué historia más linda! ¿Yo hubiera querido estar allí? Si pudiera volver al pasado otra vez, yo lo haría junto a ti. Y verías las cosas que un día vivimos allí, que jamás podré olvidar. Son memorias, afectos y tantos recuerdos que me hicieron lo que soy y que hoy vuelvo a sentir al mirar con amor, esas fotos de un tiempo feliz. Cuántos años han pasado, desde que eras como yo, un chiquito descubriendo todo con curiosidad. Merceditas, abuelita, no habrá nadie como tú, gracias por haberme dado un papá tan especial. Hansel y Gretel Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa, los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir del hambre que tenían, oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, dijo a su hermana. No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí. Así que al día siguiente, fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. No llores, he ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos llevará a casa. Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los habían comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces, se encontraron con una casa de ensueño, hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. ¡Oh, está delicioso! De repente, se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. ¡Hola, niños! ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso tienen hambre? Los pobres niños asintieron con la cabeza. ¡Vengan! ¡Entren a la casa y les prepararé algo muy rico! La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir, pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, cogió a Hansel y lo encerró en el establo mientras el pobre no dejaba de gritar. ¡Aquí te quedarás hasta que engordes! Con muy malos modos, despertó a su hermana y le dijo que fuera por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que éste cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre la engañaba con un huesecillo aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan, ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara la bruja la arrojaría dentro del horno. No sé cómo se hace, dijo la niña. Niña tonta, quítate del medio. Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja y... ¡qué sorpresa! Encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas, así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla ni una barquita para cruzarlos, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer y más aún cuando vieron lo que tenían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices los cuatro y sin pasar penuria alguna. Caperucita Roja Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado Caperucita y no te entretengas en el bosque. ¡Sí mamá! La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tuve por este camino que yo iré por este otro. ¡Está bien! Contestó Caperucita. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó mucho antes que ella a casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita. Dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un carrito de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡Son para comerte mejor! En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed. Y al acercarse al río, ¡zas! Se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y a su abuelita. Y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre.